hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo coche naran porque como dice que el título del hypercar en el que no estaba pensando vuelve cuatro años después con más de mil cv y preso de vértigo bueno luego de entrar en la escena en el año 1020 naran automotiv está listo para presentar en público su hypercoupé que posee un bloque biturbo tipo de 8 5 litros que se presenta como el 4 plaza no electrificado más veloz del mundo y bueno ahora sí más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno la manera más sencilla de iniciar su propia firma de automóviles es hacer una exclusiva serie de coches deportivos y aunque la gran mayoría de los ejemplos se ven últimamente que se ven últimamente se ve entran directamente en el mundo de los automóviles totalmente eléctricos los que continúan confiando los profesores térmicos incluso de manera exclusiva y bueno aunque no por ello renuncian a una avanzada ingeniería y un diseño moderno y bueno con esta idea en un hipercoche con cuatro plazas se presentó en el año 1020 una startup llamada naran automotiv y ahora cuatro años en perfil bajo ya en el año 1024 el hipercoche naran vuelve a aparecer para para preparar por fin su debut en público a finales de este mismo mes de agosto y bueno un veloz coche cupé quedó más dos que llega para mirar de tú a tú en rendimiento a otros hipercoches hiperdeportivos como el astumartin valkyrie el zanger 21c o el mclaren speedtail aunque quizá el por concepto lo más parecido sea el con insect gemera y bueno sobre todo ya que este hipercoche 2 más 2 recurrirá a una configuración con motor central delantera es decir que su 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 bloque un profulsor tipo b8 de de 5 litros biturbo estará colocado justo delante de la cabina pero detrás del eje frontal tomando como inspiración tomando como inspiración a los gt3 y bueno de hecho se habla de un motor derivado de competición que está fabricado en alemania por la marca racing dynamics por lo que sus prestaciones serán tan viscerales como la de un coche de competición y bueno no en vano para hacer para hacerlo realidad la empresa fundada por amer naran trabajó con yo yo win wong de w n design quien trabajó también con otros coches como por ejemplo el de tomaso p 72 y el apolo intensa emociones para crear este más agresivo estilo con un apartado aerodinámico bastante trabajado y bueno antes de continuar voy a responder esta encuesta que hace esta misma página web carandrever españa y bueno la pregunta dice así te convence este naran bueno respondí que sí y bueno bueno con esto este modo con esto este motor va a tener será capaz de tener como potencia 1063 cb y como par motor tendrá 1035 newton metro que se van a se van hacia el asfalto mediante mediante sus mediante todas sus cuatro ruedas aunque se podrá cambiar una atracción completamente posterior cuando se desee y bueno también poseerá otros detalles a nivel de chasis como la como una suspensión con doble horquilla también procedente de la competición barras estabilizadoras ajustables sistema de amortiguación marca olins con ajuste de competición de carrera dirección hidráulica con cremallera o frenos carbocerámicos y bueno con estos ingredientes este coche presumirá de una importante aceleración que tendrá como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 2,3 segundos y como velocidad máxima tendrá siete tres tres entre trescientos setenta y cuatrocientos dos kilómetros por hora y bueno algo en lo que también tiene mucho que decir es su construcción rica con fibra de carbono que le permite que le va a permitir mantener un peso de mil quinientos kilos pero también un futurista diseño que corra a cargo de joe wing gong responsable de impresionantes obras como los apolo y el de tomaso p setenta y dos que también posee cierta inspiración con un gt3 aunque hiper vitaminado y bueno todo esto se explica sobre sobre todo por un agresivo kit aerodinámico que ayuda a generar según la empresa está mil trescientos setenta y siete kilos de carga aerodinámica superior a la de un modelo gt3 gt3 y bueno gracias a elementos como unos enormes túneles venturi y y un splitter en la parte frontal un alerón posterior fijo un enorme difusor en la parte posterior aparte de eso posee llantas de carbono 22 pulgadas y bueno finalmente eh naran automotor va a fabricar un total de 39 ejemplares de este hipercoche que por fin eh se reveló su precio y bueno nada menos que dos millones de euros previo al depósito de trescientos cincuenta eh mil euros que lo ponen entre los eh automóviles entre los coches más costosos del mundo y bueno se verá en vivo por primera vez en el salón privé que se va a celebrar a finales de agosto eh y seguramente sea allí donde se descubre al fin una de las pocas incógnitas que de que queda por descubrirse su sección interior y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao